En el barrio Club Vial, ubicado en la zona de Itambé-Mini, en un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Posadas, gestionaron la instalación de una alarma comunitaria que beneficiará a más de 150 familias. Esto fue una idea que surgió hace mucho tiempo, que fue a través del grupo de vecinos, más el foro de seguridad y la delegación, más también el municipio, y bueno, ya hace exactamente dos años que se solicitó esta idea, este proyecto, y bueno, hoy se hizo realidad. Es un servicio que nos cedió la Municipalidad, que fueron los que pagaron el costo del aparato. La verdad que es un sistema de prevención, y bueno, los vecinos estamos, va a ser el sector A1, uno de los primeros barrios de gran posada que va a tener este servicio, esperemos que pueda ser, digamos, de mucha ayuda para los vecinos en el tema del, sobre todo el tema de la prevención. Tras una inversión cercana a los 60.000 pesos por parte de la comuna posadeña, el sistema de seguridad se encuentra funcionando hace días. Este sistema trabaja a través de un módem, tiene una aplicación AP, de cual, bueno, en caso de robo, tiene un botón para activarlo, en caso de pánico, otro, en caso de emergencia tiene otro botón, todo en la misma aplicación, que bueno, es una cosa de prevención, va a sonar una bocina, tarda aproximadamente un minuto, y la idea es que los vecinos salgan a ver dónde se disparó y quiénes están en problema, ¿no? Todos coinciden en que la seguridad se hace entre todos, y que es fundamental el compañerismo entre vecinos. La verdad que es una buena idea, porque ya se probó, y funciona, suena fuerte, y va a ser una ayuda para entre todos los vecinos, para que tengamos una comunicación entre vecinos. Esta es una manera más, pienso yo, claro, más económica y más segura.